Muy buenas a todos y a todas, que tal están mi Skate Family, soy Andrés Erna y bienvenidos y bienvenidos un día más al canal y a este vídeo En el cual os voy a enseñar como mantener vuestra lija limpia siempre Y como lo vamos a conseguir, con esto Para este vídeo quiero hacer un unboxing y review de esto que me he comprado Es para mantener la lija siempre limpia y quería compartirlo con todos vosotros y vosotras Este vídeo tenía pensado hacerlo hace unos días, pero cuando me llevaron el paquete al estudio yo no estaba Entonces los devolvieron al sitio y me ha tocado ir a mí esta mañana a por él Con la suerte de que el sitio estaba al de gazpi, entonces me he ido directamente a patinar allí Así que para que el vídeo sea un poquito más ameno os voy a enseñar que he hecho esta mañana patinando Que han sido 3-4 trucos muy tontos, pero me han divertido Y vamos a hacer el unboxing y review de esto Y lo vamos a probar Nos vemos ahora ¡Chu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! Pues ya estamos de vuelta He tenido que poner los tijeros porque no han entrado la navaja Así que ahora vamos a abrirlo Y os voy a enseñar que es y para que sirve Esto Esto, gentecillo mía, es para limpiar la lija Con esto la frotas Y todo el polo Y suciedad y mierda que ha cogido Lo quitas Vamos a abrir uno y vamos a probarlo Que esa es la parte que más Me apetece ver como funciona Entonces, cogemos nuestra patineta Como podéis ver, pues yo la tengo un poquito sucia Así que vamos a probar a ver que tal va esto Yo espero que ven Uy, mira que guay, tiene agua, es fácil y todo Así que veamos Es como una especie de goma Y se supone que esto No daña la lija, pero la limpia Así que, a ver Pues sí, limpia Y aquí podéis observar La diferencia entre la parte sucia Que aún no he limpiado Y la parte que ya he limpiado Como ves, se nota bastante Y sigue teniendo el mismo tacto O sea, de normal pues está así Amarillo, pues luego ya se queda como con la suciedad del polvo Y se quema un poquito Obviamente porque la lija pues lo abraza Pero vamos, tampoco es nada del otro mundo Y como podemos observar ha quedado bastante más limpia Obviamente hay partes Pues como todo lo de aquí y tal Que lleva ahí bastante tiempo Así que no creo que se vaya Yo creo que a lo mejor si fruto mucho Sí, creo que para lo poco que me ha costado Limpia bastante, bastante bien Y viendo que vienen un montón Tengo para limpiar lijas de aquí a Un año o dos años Perfectamente Iré viendo cuánto se va gastando a lo largo del tiempo Y si sigue siendo igual de eficaz Siempre Yo espero que sí O eso me gustaría pensar Pero vamos, visto lo visto Esto ya Una de estas Siempre, siempre, siempre Va a ir ya en mi mochila O en la rionera Espero que con este vídeo os haya enseñado Cómo limpiar vuestras lijas No es un súper tutorial No es un nada Básicamente Es solamente Para mí esto Lo quería hacer como un vídeo de información Porque si es verdad que he visto Muchos vídeos de gente Limpiando con Un cepillo en seco O incluso con agua y jabón O solo con jabón Y eso Personalmente yo creo que Destorza la madera Esto es seco No daña la madera No daña la lija Seguramente abajo en la descripción Os deje el enlace Si no, escribidme al Instagram Y os paso el enlace De donde me lo he comprado yo Y cuando me ha gustado Y como siempre Por favor no olvidéis De suscribiros Que ya estamos muy cerquita De los mil También tenéis abajo el like Podéis comentar Que os ha parecido Y bueno Espero que este vídeo Os sirva y os ayude Para mantener vuestras lijas limpias Como os acabo de decir Y yo acabo aquí ya Que estoy cansado Llego todo el día afuera patinando Luego Benito Y ahora me gusta grabar Y quiero descansar Así que Muchísimas gracias por estar conmigo Un día más Soy Andri Serna Y nos vemos en el próximo vídeo Y patinando Hasta luego Que guay Tengo un montón Tengo un montón Tengo un montón